Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sintiendo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, junto de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Ser lo parecido y andar solo en buscar un nuevo amor Que te des sugeren y que te diga en el oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue buscando en otro el amor Ay hombre, sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie, ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre, junto de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Te daré colores a tu tía gris De robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte nariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es infeliz Que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Ya no llores más con un amor que maldiente Otro ando y sufriendo El amor se va, yo no llegué a la costa que va a pasar Y no pasarás más la vida solita, sola, llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Y brilla tu amor es dentro de tu vientre Dentro de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Me encontraré en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Tengo amor sincero, amor del bueno Para todas las damas del mundo Bienvenida al castillo Rakim Ken White La realeza Pina Que sabe que los de nosotros distintos Fino Fino Rakim Ken White Mambo Kings Los Reyes Pina Records Los Reyes Pina Records Yeah Rakim Ken White Los Reyes Los Reyes